Embajador, gracias por visitar el stand de BCR News aquí en Agroactiva. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el interés de Bielorrusia en los productos argentinos y para estar aquí presentes en la muestra de Agroactiva en Amsterdam. Gracias por esta invitación y es mi placer también estar aquí. Básicamente estoy aquí para reiterar el interés de mi país, de la República de Bielorrusia, de establecer y profundizar los vínculos comerciales, culturales con socios en Argentina. Somos un país mediano de Europa, en el centro de Europa, con una economía muy abierta y con una economía muy interesada en el desarrollo de su comercio exterior. Y aquí el mercado de Argentina nos parece muy interesante, agroactiva y todas las actividades que tenemos en esta feria son de carácter crucial para buscar las oportunidades de nueva cooperación. Y este año, por primera vez, tenemos nuestro periodo nacional que presenta el potencial de Bielorrusia. Espero que sea de interés para los visitantes. El intercambio comercial entre ambos países ronda alrededor de los 130 millones de dólares. ¿Cuáles son los productos destacados de Bielorrusia que exportan hacia la Argentina? Básicamente exportamos aquí nuestros fertilizantes, potasio, y la maquinaria agrícola, primeramente cosechadoras de foraje. Pero esperamos que en el futuro también podamos suministrar aquí otra maquinaria agrícola que tenemos como tractores, como camiones, como diferente equipamiento para labores agrícolas y también esperamos que podamos suministrar otros productos de la industria Bielorrusia. Al mismo tiempo compramos en Argentina muchos alimentos, carne, pescado, vino, soja y me imagino que ese comercio va a seguir desarrollándose. ¿Actualmente cómo son las relaciones diplomáticas entre ambos países? Tenemos relaciones diplomáticas. Nuestra embajada trabaja en Buenos Aires desde el año 2000 y tenemos vínculos muy activos en todas las esferas de cooperación política. Tenemos acuerdos bilaterales, tenemos un acuerdo especial sobre la extinción de los visados. Entonces nuestros ciudadanos ya pueden libremente visitar uno u otro sin otros trámites burocráticos. Entonces seguimos desarrollando nuestros vínculos con toda tranquilidad que podemos tener. ¿Qué impresión le da recorrer este tipo de muestras y lo que es el campo argentino? ¿Cómo lo ve usted desde su lugar? No, eso muestra es en el campo argentino. Eso fue una sorpresa, pero fue preparado para esto, pero es un interesante lugar para estar y para entender toda la escala de agricultura de Argentina y toda la escala de todas las actividades que hacen los productores argentinos. Y sí, esta feria me impresa mucho. Es una feria más famosa y más grande en esta área. Imagino que es muy interesante para los productores de todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.